...cuerpos y fuerzas de seguridad, imagino que dando algún tipo de indicación de aviso a los vecinos que seguramente aquí en este entorno de Las Manchas y de Gedei habrán escuchado y habrán visto porque seguramente es visible a kilómetros de distancia esta imagen espectacular, este volcán de La Palma que después de ocho días de encambre sísmico, más de 25.000 motos ya ha explotado.